¿Qué onda gente? Vamos a jugar a Fenne... ¿Cómo era? DNF Duel DNF Duel DNF Duel Vamos Free Battle, Round 2, Unlimit, Start Vamos a ir con... Striker, me parece la más... Hay personajes desbloqueables Vamos contra el cristiano este Crusader No conozco nada, no sé, dicen que está basado en... En un MMORPG Y... Estos son de los creadores de Guilty Gear Y Dragon Ball FighterZ Los regaló Epic El video de ayer de Ghostrunner Tuvo... Éxito, así que Muchas gracias Estoy jugando los juegos que regala Epic Ahí, me gusta la animación Ya le dije feliz año Feliz año nuevo, tomo primero del 24 Espero que sus deseos más oscuros Y perversos se les cumplan Que tengan un hermoso año Ahí está muy buena la animación que tiene Ay, ay, ay Uy, uy La semilla, ¿qué? No, 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 el canceler Ahí el puño Un puño como más fuerte Patada Tenga Ex... Excaución No sé, tengo una barra Como que está vacía mi barra Dice 0, 0, 0 Y la... Ah, es como una barra como de mana Ay, ay, ay No, no, no Me gusta este personaje Me gusta porque es ágil Ay, ay, es ágil Me está rompiendo No, no, no No sé qué hice ahí Pero me ganó No sé por qué a él Se le carga la barra full Yo la estoy gastando Díganme qué otro juego de pelea quieren Que traiga Ahí traigo Bueno, cualquier otro juego Si es que me puedo ganar No, me está reventiendo la cabeza No puedo hacer nada No, me está reventiendo la cabeza No, me está reventiendo la cabeza ¡Verdad! Obvio, alguien es muy mejor ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ves que se le consumió? Gasto todo el mana Y él se cubre todo Y me va a ganar de vuelta Me comió el poder ese de una En la frente Me lo dio Vamos que le gano Que la decima novena Es fácil encadenar los poderes Pero yo creo que estoy haciendo Gastando mucho mana Bien, le gané Es... La mina es bastante ágil Me gusta Bien, una Le ganamos una Vamos con round 3 Ay, no, no Me cacho Ven que yo gasto mana Y no podés gastar Mana indiscriminadamente Oh, me hizo un poder Me hace un poder Que hace como una barrera Por detrás mío Ay, ay, ay Igual yo estoy verde Estoy re Oxidado con los juegos De pelea Es... La pendeja es ágil Striker Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta el estilo de combate De la chinita Me gusta una chica Con pelo largo así Mi entrenamiento Está incompleto Mi entrenamiento Está incompleto Me tengo que volver más fuerte ¿Quién será el próximo? Ay, no puedo esperar Está bueno el juego Me gusta Retry O puedo salir No hay... Ah, peleo de vuelta Con el mismo No hay un modo aventura No, no quiero jugar Con este de vuelta Para el momento Al momento que soy lento Acá volvemos a A la selección de personajes Tengo que entrar En el story mode A este Entré a free battle Hagamos una pelea más Me gustó la pendeja esta Striker Me gusta su forma de pelea Pero 20 story modes Strikers Claro Quieres empezar Con la historia de Striker Pero No le sigue ciertas cosas Tiene ciertas mecánicas Del maná Y eso Tiene como una Tenés como un Tenés que consumir Cierto maná Tenés que como administrarte eso Se rompió el tejido Espacio temporal Es bonita la animación Que tiene Me gusta La gente Llamó al incidente Del día Que se cerró la puerta La música También me gusta Que loco Que epic Te regale juegos Así de grosos Las voces Están en japonés Cherte Busquen en el área Soldados Encontraron No encontramos nada Perdónanos Es una pérdida de tiempo Bueno dale Soldados imperiales Ahí se abrió la puerta Ahí va a salir algo Y nos vamos a agarrar A los bollos ¿Eso viene desde ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasó? Striker Un ángel Un ángel Fusionado con una mona china ¿Quién eres tú Y qué es este lugar? Déjame introducir Déjame presentarme Mi nombre es Nemir En la niñez Este le mató a la familia Es como muy típico eso ¿No? En los juegos de pelea ¿Es verdad? Eso es verdad Me han entregado un poder Que es como una aventura gráfica No arranca el juego No arranca la pelea Es como que cuenta Toda historia 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 O ahora si arranca la pelea A ver Ahora si Berserker Contra Berserker Vamos Los diseños Los diseños también De los personajes Están buenos Me gusta el ¿Por qué es fácil Hacer combos Con la pendejita? Es muy ágil Lo que sí Si me estoy gastando Todo el mana ¿No? KO Bueno pero no hizo nada Ahora este No hizo nada Pero la jugabilidad Es muy buena Está muy buena Me gusta el sistema De combate Olé Hizo un counter Y ahora siento Que tengo más mana El otro Me lo drenaba El cristiano Me lo drenaba Muy bueno Me re gusto el juego Voy a meterle Le voy a meter Más horas A ver si Si mejoro Juego muy mal Le voy a meter Lo drenaba Lo drenaba O